No hombre, Tilly, la cagué. Siete minutos grabando nada. No hombre, no hombre. Últimamente he estado pensando en cuánto tiempo desperdicié intentando capturar el clip perfecto de cualquier juego que estuviera jugando en el momento para satisfacer la bestia que es el algoritmo de TikTok. Mucho de esto siempre fue nada más esperando como una oportunidad de conseguir ese clip que se volviera viral. Estamos en la era del contenido de formato corto, aunque muchos digan que el contenido largo sigue recuperando popularidad. La realidad es que hay mucha gente que sigue enfocando con su creación de contenido en las plataformas de contenido corto, como lo es TikTok, YouTube Shorts o los Reels de Instagram. Todo el mundo está buscando este momento donde se puedan volver virales a través de cualquier cosa. Y en el caso del gaming, muchas veces es clips del juego más popular o de los juegos más jugados, etc. Inserta aquí Call of Duty, Fortnite o por ejemplo ahorita Space Marine 2, que todo el mundo lo está jugando. Yo personalmente pasé por esta etapa de querer lograr algo en TikTok o en YouTube Shorts y crear contenido para poderme traer a la gente para acá. Pero la realidad es que es bastante cansado de estar produciendo la cantidad de contenido que TikTok requiere. A pesar de que sean videos cortos, el algoritmo está comprobado que va a preferir a la gente que publica videos un poco más frecuentemente, como por ejemplo cada día o dos veces al día, etc. Y muchos de los expertos te van a decir, publica dos videos al día para que tu algoritmo te recoja y te empiece a impulsar. Por eso el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de esto y mi experiencia intentando lograr algo en TikTok. Y cómo me resultó tan cansado al punto de que dejé de disfrutar los juegos que disfrutaba antes y caí completamente en la fatiga de todos estos juegos. Pero antes de seguir, quiero agradecerles mucho por todo su apoyo en el video anterior acerca del live service. Me dio mucho gusto tener la oportunidad de conversar con alguno de ustedes en los comentarios, de compartir ideas y de ver que lo recibieran con tanta positividad. Yo la verdad no me esperaba que le fuera a ir tan bien al video como le fue. Si es la primera vez que hagan con este canal, les voy a dejar ese video acá abajo en la descripción del video para que también lo puedan ver. Y me encantaría que dejaran un like y se suscriban para poder conversar en los comentarios al final del video. Hace un año o un poco más me hiper enfoqué en intentar hacer clips para TikTok y para después YouTube Shorts, porque en aquel entonces todavía no estaba YouTube Shorts tan adoptado. Y fue muy cansado porque cada sesión de juego se convertía como en una oportunidad para intentar capturar clips fuera en mis directos o fuera en solo. O sea, cada que jugaba, mi objetivo era conseguir algún tipo de clip para poder compartir en cualquiera de las plataformas. Y aunque era muy cansado, mi intención siempre fue así como que lograr obtener la audiencia en esa plataforma para después traérmela a las plataformas que a mí me interesaban, como Twitch y YouTube. Y la realidad es que humildemente sí tuve algunos videos que tuvieron buen alcance, buena interacción y yo esperaba que se convirtiera en algo más. Pero al final del día, la verdad es que cuando ves en TikTok, muchas veces ha habido tantos casos donde la gente agarra popularidad en TikTok y tienen miles de seguidores y millones de seguidores, pero luego ves sus contenidos reales, o sea, sus contenidos de YouTube y demás, y te das cuenta que muy apenas recaban mil views, que son muy buenos, ¿verdad? A mí me encantó de recibir mil views en el video anterior, pero yo soy alguien que no tiene presencia en ninguna plataforma, ¿sabes? Y la realidad es que por lo general lo que más ganancia deja es no la presencia en TikTok, sino tu presencia en YouTube. Porque YouTube, si ustedes no lo sabían, es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo después de Google. Y generar contenido ya es suficientemente pesado, ¿no? O sea, si lo quieres hacer como un empleo, pues si es si es cansado, yo lo hago por hobby, porque pues ya les platicaré la razón por qué un poquito más adelante en el video. Pero uno pensaría que, perdón, me estoy rascando la pierna porque me picaron unos moscos el fin de semana, unos zancudos y me traigo comezón. Pero uno pensaría que a lo mejor el contenido corto no requiere tanto esfuerzo. Es sí, pero no. O sea, si el contenido corto requiere menos esfuerzo que a lo mejor un video de 20 minutos, un contenido largo en YouTube. Por ejemplo, mi video anterior trabajé muy duro en él porque era un tema que realmente me apasionaba, el tema de live service. Y este y si si me tardé en producirlo y aparte yo tengo un trabajo de tiempo completo y tengo familia, tengo amistades, tengo vida social y aparte quiero tener tiempo para poder jugar los juegos. Y si me tardé como más del mes en producirlo, digo, en escribirlo, en este, investigar los datos y en realmente grabarlo y producir la edición. Todo lo hago yo, obviamente. Pero la verdad es que contenidos corto es muy difícil hacerlo realmente entretenido. Si el punto o el contenido en sí no es interesante, es por decir, o sea, cuántas veces no entras a TikTok y lo único que ves son clips de que literal el clip crudo de alguien haciendo dos, tres kills seguidas en Call of Duty, por ejemplo, o Fortnite. Y dices, bueno, y luego qué? O sea, he visto muchos quick shots, he visto muchos kills con cuchillito. El punto es que para poder tener contenido entretenido o relevante, informativo, interesante, pues requieres tener un buen storytelling. Súmale a esto que los videos cortos son precisamente eso, que son videos de un minuto. O sea, si puedes tener más de un minuto, pero ya no sería un video corto. Técnicamente un video corto es de 15 segundos o un minuto. A esto agrégale que gracias al contenido corto ha habido estudios que comprueban lo siguiente. Que la atención o la capacidad de atención y este concentración de la gente, sobre todo la población menor de edad, ha ido en decremento, ha ido a la baja, pues debido a que ya tienen esto que se le llama el brain rot. Por tanto, consumir este contenido corto, básicamente es lo que culpa a la gente, los estudios. Y pues esto es básicamente el tema de la gratificación inmediata. Pero ese es otro punto que no vamos a abordar en este video. Hay unos videos que he visto ahí en, no sé si en Reels de Instagram o en Facebook, pero he visto videos de que niños así bien chiquitos de que cuatro o cinco años con dos, tres dispositivos así de activados y viendo de que en uno un video, en otro otro video, en otro una caricatura y haciendo otra cosa. O sea, están su atención está por todos lados y no es verdad que están poniendo la atención a todos. O sea, no, no pueden, no pueden. Mencioné hace poco lo de la bestia del algoritmo de TikTok y el algoritmo que es YouTube, pero ambos son bastantemente diferentes. Unos pues van a beneficiar el hecho de que los videos sean cortos, rápidos y el otro busca mayormente la retención prolongada a través de contenido un poco más extenso, contenido largo. Por ahí se dice que el contenido largo de YouTube debe ser aproximadamente de 12 minutos, pero porque ahí es donde ellos meten anuncios y todo eso. Y eso es lo que hace que lo quieran impulsar. Y si tus 12 minutos tienen buena atracción de público, pues entonces van a promover más esos videos. Y bueno, el punto era que el algoritmo de TikTok normalmente sugiere que tú publiques videos más frecuentemente que en YouTube. O sea, hace uno o dos veces al día. Entonces imagina tener que estar publicando diariamente o inclusive dos veces al día, teniendo un trabajo real de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llegar a tu casa, tener que hacer todas otras posibilidades del hogar. Si tienes pareja, atender a tu pareja. Si tienes hijos, atender a tus hijos. Llevar una vida sana, hacer ejercicio. Mantener tu vida social, saliendo con amistades, esto y lo otro. Y que si todavía te queda tiempo para tu hobby y además que tu hobby sea ya un segundo trabajo donde estés pensando constantemente en hacer producción. Pues esto se vuelve insostenible, ¿verdad? O sea, al grado de que ya te terminas hartando de constantemente tener que jugar ciertos juegos o generar cierto tipo de contenido para satisfacer un algoritmo cambiante día con día. Hubo un momento donde todos mis directos eran básicamente para poder hacer clips. Yo tenía ciertas formas de interactuar con el chat para ver a ver si podía conseguir reacciones, para poder publicar después el contenido, ¿no? Y que este contenido fuera de alguna forma, pues, atractivo, interesante y que jalara más gente a quererme seguir en esas plataformas. Y llegó un momento donde caí en cuenta de que me estaba causando un conflicto a mí mismo de que con mi hobby. Porque pasé de jugar religiosamente juegos de Nintendo como los de Mario o Zelda o Kiri. Y jugaba muchísimo Smash Bros, jugaba Animal Crossing a pasar juegos meramente multijugador PvP como Battle Royales, juegos de disparos de arena de Call of Duty o juegos como, por ejemplo, Unreal Tournament. Halo siempre me ha gustado, pero los empecé a jugar por la audiencia, por el algoritmo, no porque yo quería, ¿sabes? Entonces eso, pues, causa un conflicto. Y todo esto, mientras iban saliendo otros juegos que yo interiormente decía, los quiero jugar, pero tengo el grind de hacer videos para TikTok. Entonces tengo que jugar estos otros juegos que no son los que yo quiero jugar. Y pues en los últimos dos años hubo ciertos momentos que me han ido haciendo separarme un poquito de los juegos multijugador. De que, por ejemplo, o sea, ya no juego tanto con mis amigos por muchas razones, entre ellas que me mudé a una zona horaria completamente diferente. Y eso complica mucho el coordinarme con ellos para jugar en horarios donde podamos, pues todos, ¿verdad? Muchas veces para cuando ellos pueden jugar, para mí ya es la madrugada y, pues, como les digo, tengo un trabajo normal. Entonces no me puedo desvelar todos los días, ¿verdad? Pero también empecé a tomar decisiones un poquito más conscientes acerca de los juegos en los cuales quería, pues, invertir mi tiempo. Porque empecé a notar que tenía un backlog ya enorme y, pues, si los tengo es porque los quería jugar, ¿verdad? Y sin entrar mucho al tema, una vez, una de las cosas que hice fue en Twitch, en mis streams, ups, patié la cámara, perdón. Fue que creé una lista de todos los juegos que tenía en mi backlog, pero todos. Tengo de Xbox, de PlayStation, de Switch. Tengo de PC, de todas las plataformas. Y dije, bueno, ¿sabes qué puedo hacer con esto? Inventé una dinámica para otorgarle puntos a mi audiencia en Twitch y que ellos pudieran participar en tomar la decisión de qué juego iba a jugar después de que me acabara el que estaba jugando. Y así jugué el Outlast y empecé también el Death Stranding. Juegos que no tenía planeado jugar, pero que, pues, ya los tenía. Y dije, bueno, vamos a jugar algo, ¿verdad? Pero, bueno, hablando del tema del backlog un poquito y desviándome un poquito del tema principal del video, les cuento que, en paralelo a este video, estoy trabajando en otro sobre el backlog y cómo atacar tu backlog y que no te derrote, ¿verdad? Y no te darle miedo y seguir jugando esos juegos que tenías planeado jugar en algún momento y que, por alguna razón, no los jugaste. No, no, no voy a hablar mucho del backlog, pero les dejo eso, así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Y, bueno, por otra parte, tenía también viajes planeados y ya me había aburrido de mi Nintendo Switch. Entonces tomé la decisión de consentirme y comprarme esta cosita. El Steam Deck. El Steam Deck se convirtió en una bendición para mi backlog, la verdad, y para mi hobby también, porque empecé a jugar juegos que yo sabía que tenía ahí, pero que por una u otra razón no me había dado yo el tiempo de jugar. Al principio me daba un poquito de ansiedad jugar en el Steam Deck, porque el Steam Deck, si ustedes no saben, no tiene, realmente no tiene una forma de grabar. O sea, si pudieras grabar, si descargas o ves en el Linux, pero no tiene, no tiene la potencia para poder correr los juegos y grabar adecuadamente. Aparte, pues, o sea, lo vas a grabar 800p y eso no es una calidad como para un video de YouTube, la verdad. Pero era tanta mi obsesión compulsiva por los clips que, o sea, no, o sea, decía yo, bueno, sí está padre el Steam Deck y todo. Al principio y como que lo jugaba tantito y lo dejaba, lo jugaba tantito y lo dejaba. Pero no fue hasta que salí en el viaje, que ahora sí me quedé sin acceso a mis herramientas de grabación, porque meramente es mi computadora la que uso para grabar, que dije, bueno, ni modo, vamos a jugar lo que hay en el Steam Deck. Y otra cosa también que me ayudó mucho fue que el Steam Deck me obligó sí o sí a desconectarme de ciertos juegos que también me llevó a redescubrir mi hobby por los juegos tradicionales o juegos retros o juegos más sencillos de plataformas o de aventura, porque, como les decía, me quedé enfrascado en ciertos tipos de contenido, en cierto tipo de juegos que eran como más competitivos, que la mayoría tienen algún tipo de anti-shit o de anti-trampas. Y si ustedes no lo sabían, el Steam Deck, como es Linux, no es compatible con muchos de estos. Por ejemplo, el Ricochet de Call of Duty no es compatible con Linux, entonces no lo puedes correr en el Steam Deck, aunque el hardware del Steam Deck te pueda correr en modo Warfare 3, pues no te va a abrir el juego porque no es compatible con el Ricochet. Simplemente y sencillamente no te lo va a abrir. Y bueno, como no podía jugar ninguno de estos juegos multijugador, me había obligado a jugar juegos que tenía ya de single player o algunos cooperativos que, pues, sí funcionan. Creo que, por ejemplo, me puse a jugar Risk of Rain y Risk of Rain 2 también. Bueno, Risk of Rain Returns y Risk of Rain 2. Me puse a jugar Dave the Diver, me puse a jugar el Warhammer Ballgun, me puse a jugar, ¿qué más? South Park, el Stick of Truth, porque empecé el Fractured Barhole, pero no lo he terminado. Y así, o sea, me la pasé días jugando solamente Risk of Rain 2 porque me envicié con el loop del juego. Y de hecho lo mencioné también en el otro video que hice. Sí, el que sabe, sabe. O sea, si conoces Risk of Rain, sabes algo, pero si no lo conoces, deberías de conocerlo. Punto. Y no nada más pude jugar estos juegos que ya tenía en mi backlog. En algún momento vi unas ventas de Capcom y dije, ah, mira, a ver qué juegos tiene Capcom. Porque están los Resident Evil, que también los quiero jugar, pero no he tenido chance de jugarlos. Y explorando el catálogo, vi la franquicia de Ace Attorney, de los de Phoenix Wright. Y si no los conoces, son juegos de la era del Game Boy Advance que tratan acerca de Phoenix Wright, que es un abogado. Y son unos juegazos, la verdad. O sea, no es el gameplay, sino la historia. Está muy buena la historia en esos juegos. Y el gameplay que tiene, pues es muy sencillo. Al final del día es una novela, ¿verdad? Y no, no es un juego de acción. Pero lo que tiene, yo lo disfruté bastante y se volvió, francamente, una de mis franquicias favoritas. Y no solo eso, o sea, todos los juegos que tenía antes los empecé a disfrutar más, ¿sabes? O sea, sin jugar con la presión de crear contenido. Y, pues, recuperé la pasión. Pero a pesar de todo esto, me quedé con el bicho de la creación de contenido. O sea, la razón original por la que empecé a crear videos para TikTok realmente fue porque quería compartir mis gustos, mis hobbies, mis ideas, mis opiniones. Pero al final del día, pues, me fui inclinado más hacia el contenido corto. Cuando en realidad, pues, yo lo que quería hacer era contenido largo. Y yo porque veía, nuevamente, que TikTok me podría ayudar a jalar público hacia YouTube, mi plataforma con contenido largo. En lo personal, siempre he sido una persona que se pierde en las pláticas de los videojuegos. A mí siempre me ha encantado hablar de videojuegos o inclusive de los juegos de mesa. También me gustan mucho los juegos de mesa. De este lado tengo varios juegos de mesa. A lo mejor no se ve en la cámara. Pero si has estado en mis directos, has visto mi backdrop y has visto mi colección de juegos. Y yo era de esos ñoños que se la pasaba hablando de videojuegos con sus amigos en la hora del recreo, ¿sabes? En la escuela. Y realmente, todo esto del video y del contenido era intentando capturar un poquito esa nostalgia de los videojuegos. Ese momento de aquel entonces. Esa forma de ser antes. O sea, el poder compartir todo eso con tus amigos. Pero pues ahorita estoy en la etapa de la vida donde empiezas a tener menos oportunidades de jugar o inclusive platicar con tus amigos acerca de los juegos. Si nos vemos y coincidimos a veces en Discord, platicamos y demás porque yo estoy lejos de ellos. Pero ya no es lo mismo. Y muchos de ellos siguen apoyando mi contenido y siempre lo han hecho. O sea, siguen dando, viendo mis videos, me comparten lo que opinan. Platicamos en privado acerca de, ah, mira, me gustó lo que hiciste en este video. No me gustó lo que hiciste en este video. Deberías hacer esto. Deberías hacer lo otro. Me dan ideas. Y las compartimos, ¿no? Yo creo que es una bonita costumbre que no quiero perder. Y por eso quiero hacer estos videos. Para nada más compartir con la gente lo que yo opino, mis gustos y demás. Y alejándome un poquito nuevamente del tema principal del video. No se sorprendan si ven cosas que no tienen nada que ver con gaming. Porque hay muchas cosas que de repente me llaman la atención y que quiero hablar de ellas y no tengo con quien hablar. Así que seguramente lo van a terminar viendo aquí como algún tipo de vlog. Pero bueno, recuerden que nunca es mi intención decirles qué es lo que deben disfrutar y qué no es lo que deben disfrutar. Nunca es mi intención decirles que jueguen y que no jueguen. Realmente si ustedes disfrutan el grind de hacer contenido para TikTok o Shorts o lo que sea. Muy bien por ustedes. Más poder para ustedes. Síganle echando ganas. Ojalá se vuelan famosos. Ojalá les peguen todos sus videos. Realmente, vuélvete loco. Te deseo toda la suerte y todo el éxito. Pero no olvidemos que los juegos son principalmente para entretenerse, para divertirse, para pasarla bien con tus amigos o en solitario. Siempre habrá cosas interesantes para compartir. Siempre habrá formas para generar contenido. Pero pues no dejes de disfrutar lo que realmente te apasiona. Por complacer a la máquina de un algoritmo. Y bueno, ya antes de irme, me gustaría que me contaran en los comentarios qué opinan ustedes. O sea, ¿les gusta el contenido corto? ¿Qué tipo de contenido ven? O sea, ¿les gusta ver opinión? ¿Les gusta ver chismes? ¿Les gusta ver noticias? ¿Les gusta ver clips de los juegos? ¿Les gusta ver nada más clips de kills y demás? ¿O prefieren el contenido largo así como este? ¿Platicar un poquito más personal? ¿Prefieren el tipo de contenido que hice en mi video anterior? ¿O les gusta esto que es aquí uno a uno? No sé. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué les gusta? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si no es mucha molestia, un like o una suscripción me ayudaría bastante. Me gustaría llegar a los 500 suscriptores antes de que se acabe el año para poderle presumir a mi ama. Cuídense, gente. Y nos vemos a la próxima. Chao.